El cuerpo sin vida de una mujer que tenía impactos de proyectil de arma de fuego fue encontrado por unos lugareños en una ladera ubicada a una orilla de la carretera Morelia Tecuaro, en esta demarcación, de acuerdo con la información obtenida en la labor periodística. Trascendió que el acontecimiento fue la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 4.5 de la citada Vialidad, hasta donde acudieron las autoridades competentes para hacer las diligencias de ley. La difunta yacía en las inmediaciones del lugar conocido popularmente como La Virgen o La Virgencita. Los oficiales de la policía de Michoacán dieron vigilancia perimetral y acordonaron el área, mientras que la unidad especializada en la escena del crimen se encargó de emprender las actuaciones respectivas. Trascendió que Laura Oxisa es una mujer joven y solamente usaba una camiseta negra y ropa interior de color blanco. Entre el pasto, los peritos hallaron varios casquillos percutidos que fueron recolectados para su análisis. La carpeta de investigación conducente fue integrada. Gracias. 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 Gracias.